¿Qué onda? Les habla Tico y me estoy muriendo de ganas de hacer un video comparando el iPhone 3GS con el iPhone 12 Pro. El abuelo contra el nieto, el viejito contra el jovencito, así que la verdad no podía aguantarme las ganas. Ayer, el día de ayer vi un iPhone 3GS anunciado en Facebook en $550 pesos mexicanos, que es alrededor de unos $28 dólares estadounidenses y la verdad no pude resistirme y lo tuve que comprar. Y estoy muy emocionado cuando lo estaba checando, les compartí unas historias en Instagram y la verdad es que estuvo de lujo. Que por cierto, aquí en la descripción les voy a poner los links de mis redes por si gustan seguirme. Pero bueno, quiero hacer un video un poquito la comparativa de cómo ha avanzado demasiado el iPhone y como todavía el iPhone 3GS es un teléfono el cual la verdad ya como una reliquia que está súper padre, está muy chido. Yo lo estuve probando y me encantó. Si quieren que haga un video de 24 horas o una semana usando el iPhone 3GS, por ahí coméntenme la verdad que me encantaría hacerlo. Y, pero primero quiero ver si les llama la atención. Pero bueno, vamos a comenzar. El iPhone 3GS, aquí todavía no teníamos la tecnología ni de la huella, ni del Face ID, ni nada más que simple código. Pero al momento de desbloquearlo, cuando vi esto, ay, mi corazón se puso, se puso frágil y casi hasta se me salió una lágrima. Esta manera de desbloquear los iPhone me encanta. Ha sido yo creo que tal vez mi favorita desbloquear el iPhone así. Y en el iPhone 3G aún lo único que podíamos hacer para bloquear nuestro iPhone, para bloquear ahí el acceso, era el código. Y bueno, obviamente en el iPhone 12 Pro ahora nos encontramos el Face ID. Cómo pasamos, perdón, de desbloquearlo con numeritos a después con nuestro rostro. Esto de verdad que fue una chulada. Pero bueno, también aquí en el iPhone 3G fue cuando conocimos este botoncito, este botoncito, el botoncito silencio, hilos de volumen. Los cuales, pues poco a poco fueron desapareciendo. Más bien el botón de Home ya ahora sí no lo conocemos. Aquí tenemos simplemente en el iPhone 12 Pro nuestro gesto. Y así como en unos modelos también ya anteriores. Entonces, wow, de verdad, imagínense. Yo recuerdo que cuando tuve el iPhone 3GS, wow, era el teléfono bomba. Me acuerdo que cuando yo abrí la cámara, vi esta pantallota enorme y las fotos se veían de lujo. Y ahora en el iPhone 12 Pro hasta tenemos de tres cámaras diferentes ángulos, diferentes tomas. Y son la verdad una barbaridad. Pero bueno, vamos a ver cuánto se tardan en abrir las aplicaciones. Vamos a abrir la cámara al mismo tiempo. Voy a intentar tocarlas. Espero que no me equivoque. Una, dos, tres. Ahí está. Y bueno, vaya, no fue mucha la diferencia. La verdad es que no fue mucha la diferencia. Ahora vamos a pasar a video. Vamos a tocar los botones para grabar video. Y ahí está nuestro iPhone. Tarda un poquito en grabar video. Pero bueno, para tener, ¿qué será? Diez años, once años de diferencia, ¿verdad? Es que todavía la manera en que abre las aplicaciones este iPhone, pues está padre, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir la App Store y vamos a ver cuánta diferencia hay al abrir las App Store. Ay, tico, no te equivoques. Ok, vamos otra vez. Vamos a abrir las App Store. Y ahí está. Vamos a ver cuánto tarda en encargar. Pues aquí nuestro iPhone 12 Pro ya está listo. Y como pueden ver, unos segunditos todavía nos vamos a tardar más en abrir aquí. Una cosa que es un poquito triste es que ya no tenemos muchas aplicaciones disponibles para usar en nuestro iPhone 3GS o 3G. Por ahí hay un par de jueguitos, aunque igual, si a ustedes les interesa usar este iPhone, pues me puedo dar a la tarea de buscar jueguitos o aplicaciones que estén aún compatibles con el iPhone 3GS. Como pueden ver, todavía está tardando en cargar un poquito en el Top Charge, el Top 25 ahora que conocemos. Ahí está tardando todavía. No sé si el internet esté un poquito lento, que no creo, pero bueno. Ahí está nuestra App Store. Y como les digo, por ejemplo, ya WhatsApp sabemos que no se puede disfrutar en este iPhone 3GS. Que yo ahorita, por ejemplo, para lo que lo podría usar el iPhone 3GS sería para llamadas, para mensajes. Que sin ningún problema estarían, pues podríamos usarlos nada más que el chip. Si necesitaría el adaptador, que es de los chips un poco más grandes. Así que también ahí está ya padre. Otra cosa que quiero probar son los altavoces. ¿Qué tanto ha cambiado este sonido? Vamos a ir aquí a los sonidos. Que encontramos en tonos. Que por cierto, estos tonitos que yo vi aquí. La verdad es que los escuché y también me llevaron a viajar un poquito al tiempo. Por ejemplo, vamos a escuchar qué tal suena este iPhone 3G. Ese tonito que padre estaba. Y ahora, pues igual el sonido yo creo que ahí va, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Bueno, sí, se siente una diferencia enorme en esto. Pero bueno, como pueden ver también son cositas que me gusta probar, ¿no? Me gusta por ahí ver, comparar. Y la verdad es que sí, pues una chulada. La verdad es que este iPhone 3G me gusta demasiado su diseño. Fue muy bonito, la verdad. Aunque este no se parece en nada al iPhone 12 Pro. Que pues este redondito. Lo único que se parece es que tienen la manzana, ¿no? Pero pues como sabemos ya el otro iPhone lo tiene en medio. Pero miren esta belleza de iPhone 3GS. ¿Cuánto ha cambiado el iPhone? ¿Cuántos años ya pasaron? ¿Cuánto? Y este iPhone sigue funcionando a la perfección. Como les digo, yo lo compré. Y todo, todo, todo le funcionaba. Absolutamente todo le funciona. Y pues bueno, la verdad es que es una chulada. Este desbloqueo, como me encanta. Era mi, no sé, era lo que más me ha gustado. Ha sido la forma más linda que he encontrado de desbloquear mi iPhone. Aquí vi unas fotos que tomé cuando lo compré. Como pueden ver, la cámara del iPhone 3G. Ahí todavía no se tomaba unas fotitos buenas, ¿eh? Incluso hasta me atrevo a decir que hay algunos teléfonos de otras marcas. Que hasta las fotos se ven como las del iPhone 3G. Así que, bueno. Ahí está, miren. Comprando esto. Comprando el iPhone tomé estas fotitos. Y la verdad es que sí han sido una chulada. La verdad. La verdad, ya dije muchas veces la verdad. Pero, ah, es que no sé. Estoy siendo muy sincero. Este iPhone sigue siendo una chulada. Y yo personalmente lo voy a guardar como una reliquia. Estoy seguro que más de alguno de ustedes tiene este iPhone. Y cuando lo veo, cuando lo usa, le llega la emoción. Y bueno, es una chulada. Pero bueno, ya cuánto ha cambiado. Cuánto podemos encontrar ahora de novedad en el iPhone 12 Pro. Que conocimos apenas hace unos días. Comparándolo con el iPhone 3GS. Que ya tiene, uff. No sé con exactitud. Tal vez 11 años. Y es muchísimo. Y la verdad es que es un teléfono que sigue enamorando. Y ya dije otra vez esa palabra. Es la verdad. Pero bueno, ya. Una disculpa por haber mencionado tanto eso el día de hoy. Y pues nada. Si quieren que haga un video acerca del iPhone 3GS. Usándolo 24 horas, 48 o una semana. Vamos a hacerlo. Pero pues los que me escriban por WhatsApp. Mis amigos y demás. No me van a poder hablar. Pero voy a ver. Voy a buscar unas aplicaciones que sean compatibles. Igual le traigo un video de apps compatibles con iPhone 3GS en 2020. Yo sé que a muchos les va a interesar. Y pues nada. Aquí está esta pequeñita comparación del día de hoy. Del iPhone 12 Pro con el iPhone 3GS. Vaya. Cuánto cambio. Sin embargo. Este teléfono no deja de ser bonito. Así que pues nada. Yo ya me voy. Soy Tico. Les mando un abrazo. Que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video. Y espero que no se les haya salido una lagrimita. Y bueno. También hay muchos chicos. Que tal vez no tuvieron la oportunidad de conocer este iPhone. Y la verdad es que es un frijolito que está de lujo. Yo siento que con este teléfono en la calle. La gente te vería y diría. Wow. Qué loco ese chavo. Entonces. Qué chido. Pero bueno. Ya me voy. Nos vemos en el próximo video. Y este iPhone 3GS lo va a terminar. Chau. 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 Chau.